Machala, Ibarra, Tiwinsa, El Chaco, Yobamba, Guayaquil, Cuenca, Quito, son algunas de las ciudades donde ustedes viven. Desde donde se han conectado a sus clases, donde entrenan, trabajan, sin embargo ustedes, ahora como profesionales de tercer nivel y como personas de retos y de logros, podrán y estarán compitiendo y trabajando en cualquier ciudad del mundo. Como Wisen, es nuestro reto formar profesionales de primer nivel, preparados para asumir grandes desafíos. Como ha dicho la tenista japonesa Naomi Osaka, cada vez que tengo un sueño, lo cumplo. Queridos alumnos y comunidad Wisen, vamos por más sueños, vamos por más triunfos, vamos por medallas olímpicas, por más éxitos empresariales y que sus emprendimientos se multipliquen. Wisen es parte de una comunidad académica, nuevos, pero nos ha sido con mucha fuerza y ganas de seguir adelante con muchos ejemplos. Conformada la comunidad Wisen por empresas, instituciones financieras, organismos de control como el Consejo de Educación Superior CES, el CASES, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, la CNESIR, Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. También conformado por exalumnos, a quienes los tenemos aquí presentes, a nuestro querido Diego, graduado en la primera corte. También los alumnos actuales del instituto que este día, lunes 24, estamos comenzando un nuevo semestre. A los administrativos, a quienes agradezco mucho, y profesores de organización de este evento. Para todos ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por ser parte de este evento de graduación. Debiendo destacar a la cooperativa del trato justo, a la cooperativa Líder y Fintech, la cooperativa CREA, que ha confiado en nosotros la formación de un importante grupo de colaboradores que hoy se están graduando. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! El Instituto Wissen, que significa conocimiento, sabiduría en alemán, con el propósito de estar a la vanguardia en la formación del tercer nivel, hace más de dos años inició la novedosa e importante carrera tecnológica de administración deportiva. Somos solamente dos instituciones en el país que estamos ofertando esta carrera. Que hoy nos doblamos en graduar al primer grupo de ocho estudiantes. Seguirán muchos más en las siguientes cortes. En este grupo incluidos, gloria del deporte ecuatoriano y excelentes deportistas en práctica activa. Y gente que le gusta y ama el deporte. Como es el caso del deportista olímpico Leni Preciado, que lamentablemente hoy no ha podido asistir por su participación en una importante competición en República Dominicana. Así como también de Jonathan Terecora, que por sus dificultades mejillas desde Tewinza no ha podido llegar. Sin embargo, les deseamos muchos más éxitos deportivos y académicos, queridos alumnos de administración deportiva, de administración y de marketing. En este contexto se ha contado con la participación de José Llerena, ex gloria del deporte, académico en importantes instituciones educativas, como la Universidad San Francisco, entrenador de instituciones como Independiente del Valle. Aquí le agradecemos por estar aquí presente y por su emotiva y excelente intervención. Muchas gracias. Antes de finalizar, deseamos compartirles unas buenas noticias. En la última sesión del Pleno del Consejo de Educación Superior, este miércoles 19 de abril, se aprobó el proyecto de carrera de tecnología superior en administración modalidad dual. Además, ayer se firmó el convenio con la Cámara Ecuatoriana Alemana AHK para la certificación alemana. Carrera bajo la modalidad dual que la estaremos ofertando próximamente. Adicionalmente, hemos firmado, pues está por firmar ya un convenio con el Miami Business Pedagogical University, una universidad en Miami, Florida, con la cual nuestros estudiantes y los graduados podrán obtener una titulación también en los Estados Unidos. Ese convenio está ya listo para su firma. Son opciones... Son opciones educativas que las seguimos haciendo pensando en ustedes. Debemos destacar la obtención de la presea que lleva el nombre de nuestra ordinaria persona, el humano y el académico, la presea Juan Cordero Inglis, que con muchos merecimientos y esfuerzos lo ha obtenido, estudiante Silvia María Torres Ortiz. Felicitaciones. Esperamos que Dios le siga bendiciendo con salud a mi padre, ejemplo de trabajo, como lo ha dicho, por la historia, la educación y la cultura. Y que puede entregar esta presea en futuras graduaciones, a más estudiantes que con sacrificio y esfuerzo académico lo tengan. Gracias al equipo de Wilson, a la Comisión de Titulación, Señor, a mi familia, que han sentido como propias las emociones de nuestros estudiantes, sobre todo al momento de concluir sus trabajos de titulación. Estas lágrimas, sustos, risas, las compartimos con ustedes. Quiero hacer especial mención a dos estudiantes, a Juan Cristian Domínguez Chinovalli, a quien hemos visto superarse, y a su familia, María, José, que les queremos mucho. Felicitaciones. Cristian, es Cristian, a pesar de todas sus limitaciones, lo ha logrado, y más bien es un ejemplo vivo para todos. Felicitaciones, Juan Cristian. Y también a Tiago, a quien hemos visto justo con mi esposa Anita, crecer, pues Tiago fue alumno de Anita en la guardería. Y qué cosas de la vida poder ponerle ahora, viviente como graduado en educación superior. Y mucha amistad con su papá Franz, y por todas sus familias, un orgullo que haga que estés aquí, les da la presentación. La presentación es, claro, que sigan adelante. Y bueno, podríamos hablar de todos y cada uno de ustedes, todos tienen sus historias detrás, sus historias de esfuerzo, sus historias de sacrificio, y creo que, como lo he dicho, el logro es de ustedes mismos, y luego de sus familias, hijos, e inclusive nietos. Entonces, a seguir adelante por más logros. Invitarles a la comunidad de alumnis que ya junto con los 21 graduados de la Primera Corte, para que conformen el grupo de exalumnos, para seguir haciendo actividades, invitarles, las puertas del instituto están abiertas. Nuevamente, felicitaciones a todo el equipo de profesionales con los cuales contamos, y esperamos poder seguir grabando a más cortes. Que disfruten esta noche todos ustedes, y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Juan Francisco Cordero, rector del instituto. Y ahora los invitamos, por favor, a ponernos de pie para entender juntos las notas del himno a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!